La Iguana.tv, 10 años de verdad. Un saludo a todas las personas desde la sociedad civil, movimientos sociales, universidades, que constituyeron esa comisión de la sociedad civil que junto con la comisión de diputados y diputadas, representantes de todo el pueblo, participaron en esta comisión para la selección de los candidatos y candidatas a esta instancia tan importante del Poder Judicial. La justicia emana del pueblo, igual que la democracia, es el gobierno del pueblo para el pueblo y con el pueblo, es decir, es la democracia participativa donde el pueblo está presente en todos los procesos. Y por eso celebramos esa participación de esta comisión, de la sociedad civil, de este comité de postulaciones. En este caso, venimos ahora a la fiesta mayor. Ya la Asamblea Nacional, representada en todos los diputados y las diputadas, bueno, va a seleccionar quiénes son los magistrados y los magistrados, las magistradas y los magistrados, que conformarán el Tribunal Supremo de Justicia, sus suplentes y los directores, en este caso, que van a participar directamente en este sistema de administración de justicia. Muy importante, entonces, esa participación. Felicitaciones a todos los que participaron y a todos los que están presentes en esta fiesta de la democracia, como lo llamamos, donde no hay entonces ninguna persona que haya sido excluida, ninguna persona que haya sido discriminada, sino que se ha podido participar todo el mundo. No solo en el proceso de postulación, sino también presentando objeciones, presentando entonces argumentaciones para ahora procedemos entonces a remitir nuestras observaciones a la Asamblea Nacional para que termine este proceso tan importante para el país. Felicitaciones, enhorabuena.